Bueno mis amigos, hoy uno de ellos cinco se lleva el PlayStation 5, el más buscado, pero si tienes entre 14 y 20 años envía la palabra PlayStation al 187-420-9020 que tienes una nueva oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese PlayStation. Dale, anímate y participa porque estás a tiempo enviando la palabra PlayStation al 187-420-9020. Bueno muchachos, buenas noches a todos, ya esto se acabó. Uno de ustedes se lleva el más buscado, ese PlayStation 5 que está ahí. Número uno, Edgardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. ¿Estás ready? ¿Estudiaste? ¿Estás tranquilo? Perfecto, muy bien. Entonces tengo por aquí a Ricardo. ¿Ricardo, estás bien? Sí. ¿Ya estamos listos? ¿Ya tienes...? Bien listo. ¿Quién va a usar el PlayStation? ¿Tú con tus hermanos? ¿Tú solito? ¿Cómo es? Todo el mundo, toda la familia. Con la familia, muy bien. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Guaynabo. De Guaynabo. ¿Cuántos años usted tiene? 15. 15. Sebastián, no se consigue el PlayStation y uno de ustedes se lo va a llevar. ¿Estás listo para llevártelo tú? Claro que sí. Muy bien. Cristian, ¿cómo estás papi? Bien, bien. Estamos listos, preparados. Y aquí al final el número 5, Jorge, que estuvo ya esta semana, que fue el último que ganó. Jorge, ¿cómo está la cosa? Está bien, está bien. Estamos set. Muchachos, lo mismo para todos. Tres categorías y cada uno me va a contestar una pregunta de cada categoría. Al final de las tres categorías, el que esté alante se lleva el PlayStation directamente. Si hay un empate, yo voy a seguir haciéndole preguntas a esos que están empatados. Los demás quedaron hasta ahí. Bien, preparados. Buena suerte a los cinco. Se va el PlayStation ahora. Buena suerte. Vamos al mambo. Nos vamos con... Necesito que el público esté en silencio total. Sabemos que están todos los familiares, los papás, la mamá, pero necesito silencio total para yo hacer el juego y que sea el juego justo. Vamos con matemáticas. Categoría matemática. Edgardo número uno. ¿Cuál es el valor de Pi? A. 3.14. B. 4.10. C. 5.55. A. A. 3.14. Eso es. ¡Correcto! ¡Correcto! Ya uno de ellos se lleva el PlayStation. Hoy voy con el número dos. Ricardo, ¿cómo se le conoce el resultado que se llega luego de dividir un número por otro? A. Dividendo. B. Divisor. C. Cociente. C. C. Cociente. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Correcto! Sebastián, voy contigo. Número tres. ¿Qué propiedad de la multiplicación establece que si multiplicamos un número por cero, el producto será cero? A. Propiedad conmutativa. B. Propiedad del producto cero. C. Propiedad del factor común. B. B. Propiedad del producto cero. ¿Y eso es? ¡Correcto! Vinieron estudiados. Vámonos con Cristian. Cristian. ¿A qué matemático se le conoce como el padre de la geometría? A. Euclides. B. René. Descartes. C. C. Pierde Fermán. Pierde Fermán. B. B. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! El correcto era la A. Euclides. Jorge, voy contigo. ¿En qué país se originaron los números negativos? A. Roma. B. India. C. Estados Unidos. C. C. Estados Unidos. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! Fue en India. Seguimos para la segunda categoría. Nos vamos con las capitales del mundo. Primera pregunta para Edgardo. ¿Cuál es la capital de Chipre? A. Nicosia. B. Doha. C. Seúl. Nicosia. Nicosia. ¿Eso es? ¡Correcto! Próxima, Ricardo. ¿Cuál es la capital de... Gana. A. Suba. B. Acra. C. Bizaú. A. Suba. A. Suba. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! Próxima, Sebastián. ¿Cuál es la capital de... Eslovenia? A. Majuro. B. Tallín. C. Ljubljania. C. C. ¿Eso es? ¡Correcto! Cristian, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Marruecos? A. La Baleta. B. Rabat. C. Mónago. B. B. Rabat. ¿Y eso es? ¡Correcto! Jorge. ¿Cuál es la capital de... Uganda? A. Túnez. B. Funafuti. C. Kampala. C. C. Y eso es... ¡Correcto! Kampala. Última categoría para todos. Nos vamos con las artes. Se va el PlayStation 5 hoy. ¿Cuántas pinturas vendió Vincent Van Gogh a lo largo de su vida? Número 1, Edgardo. A. 1. B. 36. Y C. 58. 1. 1. Y eso es... ¡Correcto! ¡Wow! Número 2, Ricardo. ¿Cuál de estas obras pertenece al pintor Salvador Dalí? A. El Grito. B. La Persistencia de la Memoria. C. La Última Cena. B. B. Y eso es... ¡Correcto! Sebastián. ¿En qué famosa capilla pintó el artista Miguel Ángel un mural? A. La Capilla de la Santa Cruz. B. La Capilla Campi. C. La Capilla Sixtina. ¡A! ¡A! Y eso es... ¡Incorrecto! Voy con Cristian. Cristian. ¿En qué lugar se encuentra el Museo de la Acrópolis? A. Sidney, Australia. B. Florencia, Italia. C. Atenas, Grecia. C. C. Atenas, Grecia. Y eso es... ¡Correcto! Jorge, voy contigo. ¿En qué periodo los artistas solían pintar a los humanos con seis dedos? A. Cubismo. B. Renacimiento. C. Paleolítico. B. B. Renacimiento. Y eso es... ¡Correcto! 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 Ya se hicieron las tres categorías. Se hicieron tres preguntas a cada uno. Mira la numeración en pantalla. Muchachos, miren la numeración en pantalla. ¡Escardo se llevó el PlayStation 5! ¡Escardo! Muchachos, gracias a todos por haber participado. Gracias a todos, excelente. Pero el que se lleve el PlayStation 5, Escardo, venga para acá. Coja su PlayStation 5, Pepe. Venga para acá. Se llevó el PlayStation 5. ¡Solo ahí! Muchas felicidades. Yo invito a los demás chicos que pueden participar para el próximo juego, buscando para que se lleven el PlayStation 5. Pero hoy el ganador se lo llevó nuestro amigo Edgardo. ¿Estudiaste para eso? No. No estudiaste. Tú eres un tipo así que tienes todas javes sin estudiar. Sí. Ajá, pues eso está mucho mejor. Gracias a los demás muchachos. Pero el ganador fue Edgardo. Vamos a una pausa. Vengo rápido, rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Viene por ahí la cantante Yaire. Esto se pone bueno. Y viene el Open Talent Show por 10 mil dólares. Estamos en vivo. 6 y 36 de la noche. Vamos arriba. Sigue la diversión. Princesa, cocina y cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura.